Hoy se viene reconstrucción de un equipo. Vamos a ser managers presidentes de un equipo que vamos a decidir entre todos en el chat, así que sígueme aquí también. Y vamos a intentar hacer una reconstrucción desde cero. Esta va a ser una serie que vamos a hacer con varios equipos, entonces si no sale el equipo que ustedes quieren ahora a primeras, no se enfaden. Va a haber más vídeos y ponme abajo en comentarios si te gustaría ver algún equipo en esta sección. De España, si reconstruimos en España, creo que va a ser en Zaragoza. De la liga francesa va a ser el PSG, Milan de la serie A, en la Premier puede ser el Leicester o puede ser el Man United. Que el Man United al final con el City en auge tendría muchísimo sentido que desde el Manchester United se dijese, mira, a tomar por culo el calvo de Ten Hag y aquí hay que hacer algo. A ver, yo creo que en Alemania sería el Borussia. Nos vamos a Zaragoza, el 80% del chat ha decidido que tenemos que reconstruir al Real Zaragoza, sacarlo de la mierda que lleva 11 años. Un equipo histórico, un equipo para mí gigante como el Real Zaragoza comiendo mierda en la B, chicos. Lo tenemos que levantar otra vez. A partir de hoy, oficialmente, me he comprado el Real Zaragoza y se va a venir una reconstrucción brutal. Vamos a devolver a un gigante dormido a donde merece estar. Reconstruya a mi abuelita. A ver, puedo levantar al Zaragoza de la B, pero reconstruir a tu abuela, milagro, no hago, hermano. Reglas de este modo carrera decididas por el chat de Twitch. La primera, que te suscribas y que le des al like, por favor. Apoya esta serie, sé buena onda. La segunda, va a ser un proyecto de largo, medio plazo. Vamos a tener 10 años como máximo para empezar con cantera, con fichajes más o menos realistas, potenciar la cantera española sobre todo y fichar sobre todo futuras estrellas, jóvenes, promesas. No ir a por jugadores que ya sabemos, bueno, que tienen un prime o que serían fichajes que ahora mismo no serían realistas para el Real Zaragoza. Y la tercera regla es que no vuelvas con tu ex. Eso también es el consejito del día. Si alguna vez lo has dejado con él o con ella, es por algo, man. La nostalgia luego al final te borra los malos recuerdos. No seas Bobby y no hagas el ridículo, por favor. Ya que tus amigos no se atreven a decirte, pero te lo digo yo, no hagas el ridículo, suelta el teléfono, por favor. Deja de ver sus stories de Instagram, apúntate al gimnasio, mámate como un perro y sale a que te dé un poco el aire, crack. Que solo haces que jugar FIFA 23. Oficial Fraudicio Romano diciendo, Samu Galicia, tu Zaragoza, here we go. Fraudicio, no fallas una, crack. Esto por aquí, esto por aquí, perfecto. País, ¿dónde está Aragón? Tengo que empezar de circo y maño. La verdad es que uno de mis grupos favoritos ha sido siempre, y será Violadores del Verso, pero los grandes olvidados también de Zaragoza, la Costa Brava, manes. Si no habéis escuchado ese grupo, tenéis que escuchar la Costa Brava, que es uno de mis grupos favoritos. Yo creo que vamos así, bastante flow bacano, ¿eh? De parte de abajo nos podemos poner así un poquito. Tío, macho, somos transparentes. Somos transparentes, mirad, mirad en el medio. Literalmente nos ha fichado el circo, banda. Por fin. Bua, cabrón. Me voy a poner bien perro, ¿eh? Me voy a poner perrón, sinceramente. Perrísimo, perrísimo. Dado el 1932, el Real Zaragoza es un equipo de la ciudad de Zaragoza. El club ha añadido seis copas nacionales a su vitrina de trofeos. El Real Zaragoza, cuyos aficionados son conocidos como los maños, obtuvo una victoria histórica en la Copa de España en 2003-2004 al vencer al Real Madrid en la final. Poco me parece. Para mí, dentro del top 10 de clubes de España y para mí personalmente, dentro del top 5. Gigante dormido, chicos. Hoy, oficialmente, el Real Zaragoza resucita. Hoy, el Real Zaragoza da un paso adelante para volver de donde nunca se tuvo que ir. La élite del fútbol español y los títulos que van a venir de la mano de Samu Galicia. Fraudicio Romano lo está haciendo oficial ahora mismo. Here we go, Samu Galicia, tu Real Zaragoza. ¡Uh, perro! ¡Qué perrazo, tú! Está bien sabroso este viejo, ¿eh? Siento cosas, chicos. Siento cosas. Siento cosas. Hoy empieza la leyenda del Real Zaragoza y de Samu Galicia. Vamos a participar en la invitación, torneo de pretemporada. Sinceramente, yo no soy nada fan de estos torneos. Sí que te dan un poquito de dinero, te dan millón y medio, te dan... Bueno, para mí esto es calderilla, la verdad. Por mí, vamos a pasar de este torneo de la galleta y vamos directamente a coger del cuello a los jugadores, a echar toda la basura que podamos, pero cogerlos del cuello a todos los que se vayan a quedar y decir, a partir de ahora usted es un ganador. Y como no gane, le voy a arrancar la cabeza y le voy a morder todo el cuello como su padre hacía con su madre. ¡Aquí se gana, coño! Real Zaragoza. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver qué plantilla tenemos. Simeone es el hijo de Simeone. Iván Azón no es mal delantero. 69-69. Tenemos una delantera bastante sensual. Sinceramente, dos medias 69. Es cuidadito con ese vestuario. Bermejo por la derecha, 70. Bebé, 74 por la izquierda. Grau, Serrano, Nieto, Amador, López, García. Cámez y para mí una leyenda, que es Cristian Álvarez, un porterazo. Para mí uno de los mejores porteros de la categoría, que además es el capitán, que yo creo que va a ser de los pocos que voy a intentar mantener. Vamos a hacer una revolución desde el minuto uno. Me pone a explicar este presupuestito que tenemos. Tenemos un presupuesto anual de 5 millones de euros. Bueno, chicos, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es ponernos a vender mecheros en un semáforo para ver si conseguimos juntar otro par de milloncetes. A ver cómo solventamos esto, porque es un presupuesto bastante limitado, sinceramente. Tenemos solo uno, que es Raúl Prieto. Podemos contratar un ojeador, pero ¿cuánto nos va a valer? Es que no tenemos dinero casi ni para ojeadores, tío. Soy partidario de gastar mi gran parte del presupuesto en un buen ojeador. Para que este ojeador me empiece a plantar ya las semillas de lo que va a ser el Real Zaragoza en 2-3 años. Vamos a fichar al de Grecia, a Telis Galanis. Galanis, como yo, es un galán, así que ya este lo vamos a despedir, tío. Raúl, no lo has hecho muy bien, sinceramente. Este ojeador no lo ha hecho muy bien, así que a tomar por culo. Ojeador disponible. Vamos a tener solo uno de momento y obviamente lo vamos a meter en España, que va a tener una duración de 9 meses, 342.000 euros. Y ahora, chicos, estamos arruinados. Hasta aquí este modo carrera. Que no, que no, vamos poco a poco, vamos poco a poco. Cantera. ¿Qué cantera nos tenemos? Tenemos a un pibito, cuidado, de 78, que está bastante bien. 78 de potencial, está bastante bien. 86 de potencial aquí, 94. ¡Hostia, este DC, chicos! ¡Hostia, este delantero centro, 16 años! 5 de filigranas, 5 de pierna mala. Tiene un potencial entre 79 y 94. Esto hay que subirlo al primer equipo desde ya. Primero un plan de desarrollo. Le vamos a meter de cazagoles. Y lo vamos a subir al primer equipo. 16 años, extremo derecho, plan de desarrollo. Se lo vamos a poner de extremo invertido. 8 semanas tarda. Y al Bornoz lo vamos a subir también al primer equipo. Otro de 86, que de verdad, como tenemos la plantilla con gente de 60, 60 y pico. De verdad que estos canteranos nos pueden salvar la temporada. Lo vamos a meter de interior invertido. Tarda 3 semanas. Y lo vamos a subir también al primer equipo. De momento, aquí hay mimbres. Tenemos otro porterito. Hasper Wyatt, que lo vamos a mantener ahí. Yo confío bastante en Cristian Álvarez. Nú de plantilla. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a Cristian Álvarez. 73, clave. Argentino. Jugador para la historia. Para mí, uno de los referentes de todo el zaragocismo ahora mismo. Rebollo. 65 de media. Ocasional. Álvaro Ratón, que es mitiquísimo Álvaro Ratón. Lleva muchas temporadas también en el Real Zaragoza. El contrato finaliza en 12 meses. No vamos a pensar si renovarle o no. Tenemos Carlos Nieto. También 67 de media. Lateral izquierdo. Otro lateral izquierdo aquí con Gabriel Fuentes. Colombiano. Contrato finaliza en 12 meses. 71 de media. No está nada mal. Igual tenemos que renovar a mitad de temporada. Lluís López. Contrato finaliza también en 12 meses. Muchos contratos que finalizan. 69 de media. El número del goloso. Jair Amador. Centralón de la etapa del Huesca. Yo le tengo muy buen recuerdo a Jair. Esa pareja de centrales que hacía en el Huesca también. 72. Bastante válido para lo que queremos ahora mismo. Eri Muya. Saturday. 64. Nigeriano. Jairo Quintero. 66 de media. Alejandro Francés. 73 de media. Defensa central. Yo creo que va a ser junto a Jair. La pareja de centrales. Frank Amet. 70. Lateral derecho. 30 añitos ya. Cuidado. Vigaray. 27 años. 68 de media. La Razabal. 66 de media. 24 añitos. Que luego al final es lateral derecho. Medio derecho. Carrilero. Bueno. Puede tener ahí un poquito de todo. Marcos Luna. 19 añitos. Lateral derecho. 64. Marca Aguado. Cedido en la Andorra. Manu Molina. 67 de media. Tomás Alarcón. Está cedido desde el Cádiz. Tomás Alarcón. Jaume McGraw. 70 de media. Valentín Bada. 67 de media. Argentino también. Y estos. Cuidadito. Empiezan ya los canteranos, chicos. 49 de media. El canteranito que hemos subido. Que puede ser extremo izquierdo. Miguel Puches. 66 de media. Contrato finaliza en 12 meses. BB cedido desde el Rayo Vallecano. También de Cabo Verde. 74 de media. Eugenio. 69 de media. Francho Serrano. 67 de media. Demuestra gran potencial. Bueno. Vamos a ver el plan de desarrollo que puede tener. Le vamos a meter como lo que menos dure. Todocampista. Lo metemos como todocampista a tomar por culo. Alberto Zapater. 66 de media. Sigue Zapater todavía. 37 años, tío. 37 años Zapater. Y aquí está en FIFA. Que se ha retirado. Se ha retirado, chicos. Zapater podría ser, a partir de ahora, yo creo que por hacerlo más real, mi consejero deportivo. Que me ayude también un poquito. Cesión de Mollejo también desde el Atlético de Madrid. Esto es importante. Mollejo que ya sabéis que es una auténtica daga por la banda. Sergio Bermejo. 70 de media. Y canteranitos que hemos subido. C. Albornoz. Cristóbal Albornoz. 52 de media. Ecuatoriano, chicos. César Caballero. Este delantero pinta muy bien. 63 con ocasional. Pausán. 64 de media. Guillem Naranjo. 62. 22 años. Juliano Simeone. Que está lesionado, chicos. En pretemporada. Un amistoso contra el Burgos. Lo partieron. Y se va a perder toda la temporada prácticamente. El hijo de Simeone. Por si alguien se lo preguntaba. Efectivamente. Iván Azón. También. 19 años. 69. Y poquito más. Tenemos que hacer bastantes cositas. Lo primero. Yo creo que hay que dar salida a gente. A ver. Vallejo ha fichado por el Granada. Pero yo creo que de Vallejo se guarda un buen recuerdo en Zaragoza. Y nos daría también. Sobre todo en la defensa. Nos daría bastante tranquilidad. Jesús Vallejo. Del Real Madrid. Se podría pedir. Por lo menos una cesión de Vallejo. Vamos a mirar a gente libre. A ver qué hay. Diego Lainez. Diego Lainez puede ser bastante interesante, chicos. Está como a gente libre. Vamos a observarlo. Diego Lainez yo creo que puede ser un fichaje bastante interesante para empezar. Akramafif. Extremo izquierdo. Libre ahora mismo. Qatari. 80-90 de aceleración. Velocidad. Lo tenemos que observar. Hay que observar también a FIFA. Diego Lainez. A FIFA de momento sondeados en el mercado. Oriol Rey. El club deportivo mirandés se ha puesto en contacto con el club para ofrecer a Oriol Rey un pago adicional de 290.000 euros a cambio de Marcos Luna. Marcos Luna. Oriol Rey. Tiene 65 de media del mirandés. Vamos a negociar este acuerdo, chicos. Quitar. Intercambio de jugadores. Valor de mercado de Marcos Luna. Es ahora mismo de 1.300.000. 1.700.000 es tuyo ahora mismo. Dame la mano. Dame la mano ahora mismo, tío. Dame la mano. 1.700.000. 1.700.000. Primera venta importante. De momento. Yo creo que Marcos Luna va a salir. Te he enviado mi informe final sobre Akram Afif. Tiene 76 de media libre extremo izquierdo por BB. BB podemos devolverlo otra vez al Rayo Vallecano. Nos ahorramos dinerito. 87. Valor 9 millones. Esto, chicos. Tiene que ser una operación que tenemos que hacer sí o sí. Esto en segunda es un caramelito, chicos. Vamos allá. Le vamos a meter como importante extremo izquierdo. 76 de media. Esto no va a funcionar. A ver, te me bajas 5 tonos, crack. ¿Quieres ser clave? Bueno, tranquilo, ¿eh? Pero a mí me hablas con respeto que te doy una hostia que, vamos, te pongo a bailar. Acuerdo. Dos años. Me parece perfecto. Porque en dos años, si no ascendemos este año, vamos a ascender al siguiente porque vamos a tener yo una plantilla brutal. Y en dos años te despacho, te vendo por 9 kilos y a tomar por culo. Cláusula de decisión, 20 kilos. Si alguien viene con 20 millones a por este Marcelo del Hacendado, literal, que cojo yo mi coche y le llevo hasta donde fiche, hasta el país por el que fiche o por el club que fiche. Lo llevo yo en mi coche pagando yo la gasolina. ¿Cuánto quiere cobrar este perro? 13.000. Prima por contrato. Bueno, bueno, a ver, que esto... Es que, claro, os habéis venido arriba. He comprado Zaragoza y está la gente ahora que se piensa que me sobra el dinero. No, 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 no. Modificamos el salario. Mira, la prima por contrato. Te la metes por el ojete, literal. Te voy a dar de prima de contrato un eurito para que te tomes un café. ¡A tomar por culo! ¡Vamos! Primer fichaje de la... Vamos, de la era. Ahora mismo de Sampo Galicia a FIF, valorado en 9 millones de euros. Va a ser nuestro extremo izquierdo titular por delante de Bebé. Por delante de Bebé. Y lo estoy diciendo ahora mismo aquí en rueda de prensa. ¡Pum! Una putísima A. Empezamos de locos. Bueno, el once es de jugón. Yo creo que está bastante guapo así, ¿eh? Y hemos vendido a Marcos Luna, así que tenemos dinero. Sergio Bermejo. 2.350.000. Cuidado, ¿eh? ¿Aceptamos oferta por Sergio Bermejo o no aceptamos? Si llega una oferta o aceptan una oferta de 3 millones de euros, le hago yo las maletas a Bermejo, ¿eh? Literal. ¿Dónde está? ¿Dónde está el guiri este que va a venir? Que se lo voy a explicar. Mira. Nueva cantidad de traspaso. 3.250.000, ¿vale? Que luego al final voy a decir que han sido 3 millones. Y estos 250.000. Para mí, porque sí, porque me lo merezco, por ser un negociador de la hostia. Esto se hace... En todos los negocios del fútbol se hacen estas cosas. No me miréis mal. Va tal cual, man. 3.250.000. Aquí ahora mismo. Dame la mano. Y el negro, ¿eh? Todo el negro. Dámelo. 2.550.000. Vamos a ver. Vamos a ver que creo que no estamos hablando el mismo idioma. El idioma de la corrupción. Contra oferta. 3 millones. Ya no te digo nada más. Te digo 3 millones. 3 millones que voy a decir que me has dado 2 millones y medio. En realidad me has dado 3. Pero me quedo yo ahora otro medio. Venga, va. 3 millones. Si no me da 3 millones, Sergio Bermejo no se va, ¿eh? Me cago en la madre que me parió. Eres un rata. Eres un comesopas de mierda. Te he dicho 3.250.000. Y me has estafado. Me has engañado. Me siento engañado ahora mismo. Dejen trabajar, por favor. Que ya está el chat diciendo que, madre mía, que le vamos a vender hasta los muebles. Dejen trabajar, coño. Sergio Bermejo. Venta. Una A. Perfecto. Ser un hombre exitoso. Ser guapo y sexy. Sabo Galicia. Las dos cosas. ¿Dónde está la Inez? Tres añitos. Mira, le voy a ofrecer dos. Le voy a ofrecer dos porque yo creo que se va a ir con Afif. Van a ser dos añitos. Recisión. Lo que tú quieras. Si alguien viene con 22.500.000 a por ti, no seré yo el que ponga muros al mar. Lainez, Afif. Amigos, os voy a hablar como un padre. Cambiad de representante, por favor. Contra oferta. Vamos a quitar otra vez ya la prima por contrato. Si la llego a decir que sí, se ha llevado 40.000 por Afif y 60.000 por Lainez. 100.000 euros por firmar dos papeles. Esto es una vergüenza, chicos. Así está España. Porque el dinero te lo ganas tú. No se lo gana ella. 12.000 euros. 12.000 euros semanales. Dame la mano aquí ahora mismo. Dame la mano aquí ahora mismo, Lainez. Lainez. 12.000. Y celebro como un gol el haberle quitado 100.000 euros a esta estafadora. Esto es una A, chicos. Esto es una A de manual. Joder, estos son dos ventas de manual, ¿eh? Dos ventas de manual. Tú ves dos jugadores. Yo veo dinero. Ni para ti ni para mí. Un millón y medio que me acabo de comprar una casa y tengo que meter dinero por algún lado. ¿Millón y medio? Millón y medio. No sé si soy tonto o soy buenísimo negociando. Una de esas dos tiene que ser. López. Calienta que sales. Literal. Nueva cantidad de traspaso. Estos son 2.350.000 de manual, ¿eh? No puedo decir que no a esto. Es un chollo. Lo siento. Claramente hay una gran diferencia entre la evaluación de López y la nuestra. No tiene sentido. Eres pobre y punto. Eres pobre. Dime que eres pobre sin decirme que eres pobre. No es que sea caro. Es que no tienes dinero. Punto. Cállate. Cállate. Calarrazabal. Tapaso. Coventry City. Se viene. Lateral derecho con proyección. 24 años. 66 de media. Sois ingleses. Intento engañaros. ¿Qué más necesitamos? Un millón 350.000. Me lo devuelven contra oferta, tío. Millón y medio. No llega ni para el billete del avión. Los 10.000 son para mí, chicos. No os engaño. Le he metido esos 10.000 para comprarme un coche nuevo. ¿Qué cabrón, tío? Me lo rechaza. Bah, me la pela. Aceptamos. A tomar por culo. La raza va al que la suerte te acompañe. Lo siento mucho, crack. Te vas. Presentación de la Inez. Bienvenido. Ojalá un meme ahora en todas las redes sociales del Zaragoza. El típico meme de México que es ya llegamos putos con toda la afición ahí reventando lo que es la romareda, de verdad. Necesitamos un MC, chicos. Pablo Torre tiene que estar en esta lista también, pero vamos, esto tiene que ser futuro. Informe mensual del filial. Ojito porque empiezan a llegar los canteranos, chicos. 89, 76. Tenemos que mirar el valor. Valor de 1.900.000. Esto se viene. Orellana se viene. 94 de potencial. Valor bastante bajo, ¿eh? Yo creo que este pibe va a ser un poco pluf. De momento voy a añadir a este pibe también, aunque sea un poco pluf. Pero necesito ir creando una canterita, ¿saben? Y portero, 89 de media. Bueno, puede ser. Puede ser. Tiene que llegar más gente, ¿eh? El lojeador está cobrando un pastizal para que me traiga solo a cuatro jugadores que literalmente son sus sobrinos, tío. Y me los está intentando colar el muy perro. Tiene que llegar más gente, ¿eh? Pablo Barrios, MC. Ojeamos también. Futuras estrellas, grandes potenciales. Son los jóvenes que tenemos que traer para el Real Zaragoza. Que se observe y añadir a la lista de traspasos. Es muy importante empezar a construir con juventud y con un proyecto de futuro. Se ha cerrado tras llegar a un acuerdo. En cuanto a las renovaciones personales del jugador, la junta directiva ha reservado 950.000. Vale, sumamos 950.000 euros más por Gaetzka Larrazábal. Y cuidado con la oferta de cesión en Norwich. Vienen a por César Caballero. Tenemos que blindar ya a César Caballero. De verdad, porque este tío literal es Jesucristo. César Caballero tiene que renovar ya. Porque este canterano literal no hemos empezado ni la liga y se están dando de hostias ya por él. César Caballero. Negociación contractual. Ya has negociado un nuevo contrato con este jugador. Vale, lo acabamos de fichar. Entonces de momento no podemos hacer nada. En cuanto pase una temporada ya vamos a por él. Valor 3.070.000 de media. MCO. Posiciones. Pablo Torre tiene pinta de que va a crecer muchísimo. Pablo Barrios. Podemos traerle si no funciona el medio del campo en el mercado de invierno. Se puede traer perfectamente, pero necesitamos de momento un jugón ya de titular. Piden 5 millones, pero podrías llegar a un acuerdo por ello si ofreces alrededor de 4.400.000. Mira, le doy al Barça literal 15 euros y como están, vamos, me lo trae el mismísimo Laporta a la Romareda. Vamos a por él. No van a querer a ninguno de mis jugadores. Vamos a ofrecer una cantidad de traspaso. Yo creo que tenemos ahora mismo 6 millones, ¿eh? Tenemos 6 millones y un presupuesto semanal de sueldos de 118.000. Voy a intentar economizar lo máximo posible este fichaje. 4.400.000. Que es, yo creo, una oferta bastante justa por Pablo Torre. Perfecto. 4.400.000, lo que nos recomendaban, que iba a ser la base, que estaba entre 4 o 5 kilos. Yo creo que 4.400.000. Ahora, cuando negociemos con Pablo Torre, le vamos a meter una cláusula de rectición que va a ser asquerosa. Podemos sacar mucho dinero por este jugador. Cuidado. Negociamos de acuerdo. Pablo Torre. Pablo Torre, Real Zaragoza, here we go. Estamos atentos. ¿Cuánto tiene potencial Pablo Torre? Bueno, ¿qué pasa? Otra vez. Esta tía lleva a todos los jugadores que quiero fichar o qué pasa. ¿Qué pasa, Antonia? ¿Cómo estás? Aquí, nada. A quitarte la prima otra vez. A ver, Pablo, hijo, alegra un poquito la cara, Pablo. Que has entrado con una cara de mierda, Pablo. Has entrado con una cara de mierda, Pablo, hijo. Que parece que te voy a llevar a la cárcel. Alegra la cara, que vas a jugar en el Real Zaragoza, pibe. Coño. Sueldo actual, 31.500. Bueno, ¿cómo le explico a Pablo que le puedo pagar perfectamente con unos electrodomésticos Balai de puta madre? Unos vinilos de locos, de violadores del verso. Dos entraditas para Casey O, cantando la de Soy Aragón. Y unas ámbars bien frías. Y un tour gratis por la Virgen del Pilar. ¿Cómo lo ves? Fantástico es lo que esperamos. Sí, sí. A ver ahora el sueldo, si es lo que esperáis también, cracks. Va a ser de futuro cinco añitos. Rechazamos la cláusula porque en cuanto crezca va a venir más gente. Y no quiero renovarle luego ni llevarme disgustos. 21.500 de sueldo, que yo creo que está bastante bien. Pero quieren 190.000 euros por firmar. 190 hostias te vas a llevar. Y le voy a meter... Va a ser el mejor pagado de la plantilla, Pablo Torre, actualmente. 25.000. 25.000 euros, Pablo. No te puedo dar más, de verdad. Me tienen así, me tienen así, ahora mismo colgando en tus manos. ¡Sí! ¡Pablo Torre! Pablo Torre se ha bajado el sueldo para venir al Real Zaragoza. La he dejado por tercera vez sin prima a esta representante. Y literalmente Pablo Torre apuesta por este proyecto. Y es nuevo jugador del Real Zaragoza, chicos. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Ha visto a esta torre? ¿Para torre esta? Y ahora un poquito de bicicleta, un poquito de que ping, que pam. A ver si está dopado o no como virus. Y si no está dopado, pues a jugar desde ya. Hay que cambiar los dorsales también. 4.400.000. Esto es una venta. ¡Ah! ¡C! ¡C de cojonuda! Bueno, está bastante bien entonces. El Tenerife viene a por Iván Azón. Vamos a negociar el acuerdo. Si me sueltan 3.500.000 o 4 pepinos por Iván Azón... Está hecho, ¿eh? ¡4 millones de una! ¡Hijos puta! Si les llego a pedir 4.500.000 me lo dan, tío. Le tengo mucha fe a este canterano que nos ha salido desde el principio. Vamos a simular este partidito, pibes. Vamos a ir simulando todo. Vamos a estar desde aquí. Si en algún momento, como somos entrenador-presidente... Estamos ahora como presidente en el palco VIP. Si en algún momento tenemos que bajar a dar 4 órdenes o 4 gritos... Los pegamos, no se preocupen. De momento confío bastante en este equipo, ¿eh? ¡Gol de Giuliano Simeone! Cristian, tío. Cristian, esa te la podías... Alex Febas. Este pibe es bueno, eh. Cuidado. ¡Me cago en la madre que me parió Rubén Castro, tío! Pero retírate de una vez, que me estás jodiendo la vida. Bueno, chicos. Oficialmente me está llamando el circo ahora mismo. Humillante. Asqueroso. Obsceno, de verdad. ¡Otra venta! ¡Otra venta! No paro de vender jugadores para encima perder. Es que no tiene sentido. ¡Ivan Azón! 4 millones al Club Deportivo Tenerife. Tenemos dinero. De este fichaje depende... Un mal negocio. Podría haber conseguido 2,3 millones más. Si, hombre, no te jode. No te jode. 7 millones me van a dar por Iván Azón ahora. Tenemos 4 millones. Yo creo que nos deberíamos guardar para el mercado de invierno. Nos lo guardamos para el mercado de invierno. Estos 4 millones. El objetivo de este año, o como mucho para el próximo, es volver a primera división. Vamos a terminar el mercado de fichajes. Y en cuanto termine el mercado de fichajes, pasamos hasta el siguiente mercado. Perdemos contra la Andorra. Dos primeras derrotas seguidas contra el Granada. Ganamos contra el Granada. Cuidado porque empieza a calibrar ahora mismo el equipo. Empezamos. Chicos, se cierra el mercado. Plantilla cerrada. A ver cómo responde el Real Zaragoza. Vamos a saltar directamente hasta cuando nos podemos volver a mover en enero. Vamos a ver qué tal le va a la plantilla, chicos. Vamos a simular hasta aquí. ¡Ponferradina! Perdemos contra la Ponferradina. Empatamos contra el Albacete. Contra el Racing tenemos que ganar sí o sí. Ganamos al Racing de Santander 2-1. Real Oviedo. Ganamos también. Bueno, bueno. Al final un mes, una derrota, un empate, dos victorias. Contra el Ibiza ganamos. Contra el Lugo tiene que ser victoria también. Perdemos contra el Lugo en el Anxio Carro. Las Palmas. Ganamos contra las Palmas. Sporting de Gijón. Perdemos contra el Sporting. Contra el Villarreal B. Perdemos contra el Villarreal B, chicos. Contra el Burgos perdemos otra vez. Deportivo a la vez, por favor. Otro de los favoritos para ascender. Empate. Contra el Huesca es Derby, tíos. 2-1. Ganamos el Derby contra el Huesca. Contra el Tenerife ganamos. Contra el Mirandés ganamos también. Contra el Eibar. Perdemos contra el Eibar. Perdemos contra el Eibar. Leganes hay que ganar. Sí o sí. Empate a cero contra el Lega. Contra el Levante. Empate contra el Levante, chicos. Estamos pecheando mucho, eh. Cartagena. Perdemos contra el FC también. ¿Qué le pasa a este equipo? Ganamos contra el Tenerife. Vamos a ver cómo estamos ahora mismo. Estamos novenos, chicos. Estamos novenos. Estamos fuerísima de los playoffs. ¿A cuánto estamos del playoff? 31 a 7 puntos del playoff. Líder en Levante con 48 puntos. La madre que me parió que mal hemos empezado, eh. Ay, 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 que nuestros delanteros no están metiendo goles, chicos. Eso es lo que está pasando. El único pibito que está haciendo goles. Simeone, 7 goles. Afif, 7 goles. Ay, mi caballero. ¿Cuánto se ha hecho caballero? Es que caballero ni sale. ¿Cuánto vale así el Villalibre, tío? Nos traemos a Villalibre. ¿Cómo es tan got este perro? Se paga caro el gol en segunda, eh. Si en algún momento tengo la opción de llevar otra vez al Panda a la Romareda, lo voy a hacer. Lo vamos a observar y lo vamos a añadir al centro de traspasos. Luis Suárez, el colombiano, también dejó muy buen sabor de boca en Zaragoza, yo creo, eh. ¿Cuánto cuesta Luis Suárez? Está cedido por el INPIC de Marsella. Es imposible. Zapater. Zapater nos ha traicionado, chicos. Y en vez de retirarse en el Real Zaragoza, se ha pirado a un club que tiene el escudo del Pro Evolution Soccer, el club ese. Pero ha sido leyenda y él sabrá cómo se va. Y nos toca, chicos, octavos de final contra el Atlético de Madrid. Nos van a reventar por todos los lados. Crisman, Zapata, Coque, Lemar. Algún día, en pocas temporadas, vamos a ser capaces de poder levantar estos partidos, eh. De momento, que sea lo que tenga que ser. 0-3, chicos. Eliminados de la Copa del Rey. Virgencita que me quede como estoy. Porque, literalmente, hemos hecho bastantes cambios y bastantes operaciones para el poco dinero que teníamos, eh. En 3 horas, 9 millones. A ver, son 9 millones que... Si no hagan la tasa ahí, es literalmente el mejor jugador de nuestra plantilla, eh. Casi. 74 y media es nuestra mejor defensa. Yo no lo vendería actualmente. Va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. No tengo, de momento, necesidad de venderlo. Estamos bien. Estamos saneados y hemos creado un grupo nuevo que va creciendo poco a poco. No lo vendo. Se queda así la plantilla, chicos. A ver la plantilla cómo responde. Ponferradina. Empezamos perdiendo contra la Ponfer. Contra Granada en la ida, ganamos. Perdemos otra vez. Contra la Andorra. A la Andorra lo tenemos que ganar. Ganamos a la Andorra. Semanita de descanso, de chill. Contra el Málaga. Empatamos contra el Málaga, de verdad, chicos. No lo entiendo. Las Palmas. Las Palmas perdemos también. Pero, ¿qué está pasando, por favor, con este proyecto? Contra el Lugo perdemos también. Oye, ¿qué está pasando, de verdad? ¿Qué está pasando, tíos? Contra el Racing, ganamos. Contra el Mirandés, empatamos. Contra el Alba, empatamos también. Una victoria, dos empates, dos derrotas. Levante, empatamos. Contra el Leganés, empatamos. Ay, Dios mío, por favor. Contra el Huesca. Perdemos contra el Huesca, tío. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. No lo entiendo. Ganamos contra el Burgos. Contra el Sporting de Gijón. Empatamos. Chicos, se nos va, ¿eh? Este año no vamos a ascender ni de coña. Yo creo que no llegamos ni a Playoffs. Yo creo que no llegamos ni a Playoffs. Hay que darle una vuelta increíble a este equipo de la segunda temporada, ¿eh? Ganamos, ganamos, empatamos. Real Oviedo. ¿Cómo terminamos contra el Real Oviedo? Perdemos contra el Real Oviedo. Esta temporada ha sido un desastre, chicos. Un completo desastre ha sido esta temporada para mí. No hemos llegado ni de coña, ¿eh? Hemos quedado novenos, tíos. Hemos quedado novenos. Ha sido una temporada flojísima, ¿eh? Ha ascendido el Levante con 92 puntos el Levante, que es una locura. Las Palmas, 84. 81 el Eibar. 92, 84, 81 es una auténtica locura. Porque lo normal es 70, 70 y pico, que es lo que ha hecho un poco el Granada, un poco el Tenerife. Y luego estamos nosotros con 56, que igualmente, tío, o sea, de verdad, no, 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 no se puede, ¿eh? Me ha bajado 6, Cristian Álvarez. Hay que fichar a un portero. Álvaro Ratón se va a pirar. Tenemos que fichar a un portero. Primer fichaje para la nueva temporada. Gabriel Fuentes me ha subido 2. Putada, que se va, tío. Francés, gran potencial. Se queda. Jair, necesitamos ahora mismo un portero y un central. Quinteros ha subido 2 también. Luis López va cogiendo un poquito de forma. Vigaray, 68, se queda así igual, ¿eh? Alberto Zapater ha bajado 7, 59 de media el pobre ya, ¿eh? Pablo Torre ha subido solo 1. Lainez ha subido 2. Mantenemos a Lainez. Le damos un voto de confianza a Lainez, porque luego al final es muy joven, con 22 años. Afif, 77. Me ha subido 1 también. 76. Está bien, ¿eh? Yo le daría voto de confianza, aunque ha rendido poquito, la verdad. Caballero ha subido 3. Este, esta creo que va a ser la temporada de explotar, caballero. La siguiente que vamos a echar. Y Simeone, tío. Yo no compraría a Simeone, sinceramente. Nos ha dado mucho, pero iría por un delantero contrastado, ¿sabes? Ya iría por un delantero de unos 75, 80 de media si pudiese ser. Muy pobre Simeone. ¿Tenemos que vender a Naranjo? Naranjo lo vamos a aceptar por esto, por lo que venda, ¿eh? Saturday lo vamos a aceptar también. Estoy cansado de que venga gente por Saturday. Tengo que liberar un poquito de masa salarial y se tienen que venir los nuevos fichajes. Necesitamos, necesitamos un delantero, un delantero, un defensa y un portero. Y tenemos el ascenso ya hecho, ¿eh? Pero necesitamos esas tres posiciones que sean súper claves. ¡Suscríbete al canal!